El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna De pronto un ladrón salpicado en neón, salió como un tigre desde el callejón Y le puso al borracho un magnum frente a la cara Y le dijo, entrégalo todo o se dispara El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar Un smita, un hueso, unos pesos y un puñal Y el ladrón asombrado le preguntó, bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia Y ojalá que las humanas afecten tu memoria A veces hablar resulta esencial, pero otras veces es mejor callar Porque a veces hablar resulta en error mortal Con la información que el borracho le dio a tres cuadras al norte El ladrón encontró los cuerpos de una mujer y de un hombre en un gabán Tirado sobre la acera en posición prenatal El ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba Y como nada pasó se agachó y la buscó a ver si algo encontraba Y no hay otra El ladrón dirigió su atención hacia el cuerpo del hombre en el gabán Sobre él se agachó y lo reconoció Por el diente dio lo que llevaba Pero si es el viejo Pedro Navaja Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba A veces hablar resulta esencial Pero otras veces es mejor callar Porque a veces hablar resulta en error mortal Como un rayo le entró la navaja buscando dentro de su cuerpo el alma El ladrón sintió la luna quemándole la entraña Y vio el más grande milagro de toda su vida Zabarabarapapam Murió viendo un sol salir de una boca reída Pedro tomó su papel de identidad y se lo puso al ladrón En el bolsillo de atrás del pantalón Pa' confundir la investigación dice Pedro herido de bala Recogió su otro puñel Él siempre anda con dos Cuando sale a trabajar Y del barrio hasta la luna voló su carcaja La vida te da sorpresas Oye cámara Y estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Novatos, 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 no vale Porque el viejo sabe más Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Está el ladrón que viene abusando Y el borracho contestando Borracho, no vale nada Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Al final, al final era un tipo Disfrazado de mujer Viendo a quien iba a tumbar Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Y es que son tan inseguras las ciudades Que ya ni tranquilos se puede robar Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Todavía hay gente que no entiende Que para hasta ser maleante Hay que estudiar ¡Abre a Dali! Y estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Se fue a una cantina Curarse en aguardiente Se arrancó la bala con los propios dientes Estos novatos que creen Si este es mi barrio Alerta, alerta en el barrio Y allá en la acera Ladrón de cuello blanco Andan por dos quieras Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Desde centro arriba hasta la humildad Por todo Puerto Rico Mira a dos o más Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Y el abierto ese que vino al final Pero le dios una bajazo Pa' que aprende a respetar Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Desde mi barrio en Colombia Y mi barrio en Puerto Rico Un saludo a Rubén Allá en Panamá Estos novatos que creen Si este es mi barrio papá Bueno, extra, extra Gracias Gracias por ser parte De este noticiario Alexander López De Bogotá, Colombia Daniel Díaz De Narajito, Puerto Rico Gracias Rubén Blades Espero que hayan disfrutado De esta historia Y que aclaren todo Dice así S.O.S. Colombia Así que gracias Colombia Puerto Rico Panamá Solo uno S.A.P.A.M.